Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o... Son relatos a media voz y a media luz Apago la luz, escucha mi voz Solo mi voz Solo y únicamente mi voz Eso es Así Me torna los ojos Así Shhh Yaguay de Horacio Quiroga Ahora bien, no podía ser sino allí Yaguay olfateó la piedra Un sólido bloque de mineral de hierro Y dio una cauterosa vuelta en torno Bajo el sol a mediodía de emisiones El aire vibraba sobre el negro peñasco Fenómeno este que no seducía al foxterrié Allí abajo sin embargo estaba la lagartija El perro giró nuevamente alrededor Resopló en un intersticio y para honor de la ranza Rascó un instante el bloque ardiente Hecho lo cual, regresó con paso perezoso Que no impedía un sistemático olfateo a ambos lados del sendero Entró en el comedor Echándose entre el aparador y la pared Fresco refugio que él consideraba como suyo A pesar de tener en su contra la opinión de toda la casa Pero el sombrío rincón Admirable cuando a la depresión de la atmósfera Acompaña falta de aire Tornaba ser imposible en un día de viento norte Era este otro flamante conocimiento del foxterrié En quien luchaba aún la herencia del país templado Buenos Aires, patria de sus abuelos y suya Donde sucede precisamente lo contrario Salió por lo tanto afuera Y se sentó bajo un naranjo en pleno viento de fuego Pero que facilitaba inmensamente la respiración Y como los perros transpiran muy poco Yaguay apreciaba cuanto es debido al viento evaporizador Sobre la lengua danzante puesta a su paso El termómetro alcanzaba en ese momento a 40 grados Pero los forterríes de buena cuna Son singularmente falaces en cuanto a promesas de que tú se refiere Bajo aquel mediodía de fuego sobre la meseta volcánica Que la roja arena tornaba aún más caliente Había lagartijas Con la boca ahora cerrada Yaguay traspuso el tejido de alambre Y se halló en pleno campo de caza Desde septiembre no había logrado otra ocupación a las siestas bravas Esta vez rasteó cuatro lagartijas de las pocas que quedaban ya Cazó tres, perdió una Y se fue entonces a bañar A cien metros de la casa en la base de la meseta y a orillas del bananal Existía un pozo en piedra viva de factura y forma originales Pues siendo comenzado a dinamita por un profesional Había lo concluido un aficionado con pala de punta Verdad es que no medía sino dos metros de Hondura Tendiéndose en larga escarpa por un lado a modo de tamajar Su fuente, bien que superficial Resistía a secas de dos meses Lo que es bien meritorio en misiones Allí se bañaba el fausterrié Primero la lengua Después el vientre sentado en el agua Para concluir con una travesía a nado Volvía a la casa Siempre que algún rastro no se atravesara en su camino Al caer el sol tornaba al pozo De aquí que Yaguay Sufriera vagamente de pulgas Y con bastante facilidad El calor tropical para el que su raza no había sido creada El instinto combativo del fausterrié Se manifestó normalmente contra las hojas secas Subió luego a las mariposas y su sombra Y se fijó por fin en las lagartijas Aún en noviembre Cuando tenía ya en jaque a todas las ratas de la casa Su gran encanto eran los saurios Los peones que por A o B llegaban a la siesta Admiraron siempre la obstinación del perro Resoplando en cuevitas bajo el sol de fuego Si bien la admiración de aquellos No pasaba del cuadro de caza Eso, dijo un día uno Señalando al perro con una vuelta de cabeza No sirve más que para bichitos El dueño de Yaguay lo oyó Tal vez, repuso Pero ninguno de los famosos perros de ustedes Sería capaz de hacer lo que hace ese Los hombres se sonrieron sin contestar Cooper, sin embargo, conocía bien a los perros de monte Y su maravillosa aptitud para la caza a la carrera Que su fausterriere ignoraba ¿Enseñarle? ¿Acaso? Pero no tenía cómo hacerlo Precisamente esa misma tarde Un peón se quejó a Cooper De los venados que estaban concluyendo con los porotos Pedía escopeta Porque aunque él tenía un buen perro No podía sino a veces alcanzar a los venados De no alcanzarlos de un palo Cooper prestó la escopeta Y aún propuso ir esa noche al rozado No hay luna Objetó el peón No importa Suelte el perro y veremos si el mío lo sigue Esa noche fueron al plantillo El peón soltó a su perro Y el animal se lanzó enseguida En las tinieblas del monte En busca de un rastro Al ver partir a su compañero Yaguay Intentó en vano forzar la barrera de Caraguatá Logrólo al fin Y siguió la pista del otro Pero los dos minutos regresaba Muy contento de aquella escapatoria nocturna Eso sí No quedó agujerito Sin olfatear en diez metros a la redonda Pero cazar tras el rastro en el monte A un galope que puede durar muy bien Desde la madrugada hasta las tres de la tarde Eso no El perro del peón halló una pista No muy lejos Que perdió enseguida Una hora después volvía a su amo Y todos juntos regresaron a la casa La prueba Si no concluyente Desanimó a Cooper Se olvidó luego de ellos Mientras el foster ríe Continuaba cazando ratas Algún lagarto o zorro en su cueva Y lagartijas Entre tanto Los días se sucedían unos a otros Enceguecientes Pesados En una obstinación de viento norte Que doblaba las verduras Enlacios colgajos Bajo el blanco cielo De los mediodías tórridos El termómetro se mantenía Entre 35 y 40 Sin la más remota esperanza de lluvia Durante cuatro días El tiempo se cargó Con asficiente calma Y aumentó de calor Y cuando se perdió al fin La esperanza De que el sur Devolviera en torrentes de agua Todo el viento de fuego Recibido un mes entero del norte La gente se resignó A una desastrosa sequía El foster ríe Vivió desde entonces Sentado bajo su naranjo Porque cuando el calor Traspasa cierto límite razonable Los perros No respiran bien echados Con la lengua afuera Y los ojos entornados Asistió a la muerte progresiva De cuanto era Brotación primaveral La huerta se perdió rápidamente El maizal Pasó del verde claro A una blancura amarillenta Y a fines de noviembre Solo quedaban de él Columnitas truncas Sobre la negrura desolada Del rozado La mandioca Heroica entre todas Resistía bien El pozo del fosterriere Agotada su fuente Perdió día a día Su agua verdosa Y ahora Tan caliente Que Yaguay No iba a él Sino de mañana Si bien hallaba rastros De apereas Agutíes Y hurones Que la seguía del poque Bonfordaba hasta el pozo En vuelta de su baño El perro se sentaba de nuevo Viendo aumentar poco a poco El viento Mientras el termómetro Refrescado a quince Al amanecer Llegaba a cuarenta y uno A las dos de la tarde La sequedad del aire Llevaba a ver al fosterriere Cada media hora Debiendo entonces Luchar con las avispas Y abejas Que invadían los baldes Muertas de sed Las gallinas Con las alas en tierra Jadeaban tendidas A la triple sombra De los bananos La glorieta Y la enredadera De flor roja Sin atreverse A dar un paso Sobre la arena abrasada Y bajó un sol Que mataba instantáneamente A las hormigas rubias Alrededor Cuando abarcaban Los ojos Del fosterriere Los bloques de hierro El pedregullo volcánico El monte mismo Danzaba Mareado de calor Al oeste En el fondo Del valle boscoso Hundido en la depresión De la doble sierra El Paraná yacía Muerto a esa hora En su agua de zinc Esperando la caída De la tarde Para revivir La atmósfera Entonces Ligeramente ahumada Hasta esa hora Se velaba al horizonte En denso vapor Tras el cual El sol Cayendo sobre el río Sostenía Se asfixiado En perfecto Círculo de sangre Y mientras el viento Cesaba por completo Y en el aire Aún abrasado Yaguay Arrastraba por la meseta Su diminuta mancha Blanca Las palmeras negras Recortándose Inmóviles Sobre el río Cuajado En rubí Infundían en el paisaje Una sensación De lujoso Y sombrío oasis Los días Se sucedían iguales El pozo Del fosterriere Se secó Y las asperezas De la vida Que hasta entonces Evitaran a Yaguay Comenzaron para él Esa misma tarde Desde tiempo atrás El perrito blanco Había sido muy solicitado Por un amigo de Cooper Hombre de selva Cuyos muchos ratos Perdidos Se pasaban en el monte Tras los tatetos Tenía tres perros Magníficos Para esta caza Aunque muy inclinados A rastrear Coatís Lo que envolviendo Una pérdida de tiempo Para el cazador Constituye también La posibilidad De un desastre Pues la dentellada De un caotí De huella fundamentalmente Al perro Que no supo cogerlo Fragoso Habiendo visto Un día Trabajar al fosterriere En un asunto De irara A la que Yaguay Forzó a estarse Definitivamente quieta Dedujo que un perrito Que tenía ese talento Especial Para morder Justamente Entre cruz Y pescuezo No era un perro Cualquiera Por más corta Que tuviera la cola Por lo que instó Repetidas veces A Cooper A que le prestara A Yaguay Yo te lo voy a enseñar Bien a usted Patrón Le decía Tiene tiempo Respondía a Cooper Pero en esos días Abrumadores La visita de Fragoso Habiendo avivado El recuerdo Del pedido Cooper le entregó Su perro A fin de que le enseñara A correr Yaguay Yaguay corrió Sin duda Mucho más De lo que hubiera Deseado El mismo Cooper Fragoso vivía En la margen Izquierda Del llavebirí Y había plantado En octubre Un mandiocal Que no producía Aún Y media hectárea De maíz Y porotos Totalmente Perdida Por la seca Esto último Específico Para el cazador Tenía para Yaguay Muy poca importancia Trastornándole En cambio La nueva alimentación Él Que en casa de Cooper Coleaba Ante la mandioca Simplemente cocida Para no ofender A su amo Y olfateaba Por tres o cuatro lados El locro Para no quebrar Del todo Con la cocinera Conoció la angustia De los ojos Brillantes y fijos En el amo Que come Para concluir Lamiendo el plato Que sus tres compañeros Habían pulido ya Esperando ansiosamente El puñado De maíz Sancochado Que les daban Cada día Los tres perros Salían de noche A cazar por su cuenta Maniobra esta Que entraba En el sistema Educacional Del cazador Pero el hambre Que llevaba a aquellos Naturalmente al monte A rastrear para comer Inmovilizaba al fosterrier En el rancho Único lugar del mundo Donde podía hallar comida Los perros Que no devoran la caza Serán siempre malos cazadores Y justamente La raza Que pertenecía A Yaguay Caza desde su creación Por simple spawn Fragoso Intentó algún aprendizaje Con el fosterrier Pero siendo Yaguay Mucho más perjudicial Que útil Al trabajo desenvuelto De sus tres perros Lo relegó Desde entonces En el rancho A espera de mejores tiempos Para esa enseñanza Entre tanto La mandioca Del año anterior Comenzaba a concluirse Las últimas espigas De maíz Rodaron por el suelo Blancas Y sin un grano Y el hambre Ya dura Para los tres perros Nacidos con ella Rolló las entrañas De Yaguay En aquella nueva vida El fosterrier Había adquirido Con pasmosa rapidez El aspecto humillado Servil Y traicionero De los perros Del país Aprendió entonces A merodear de noche Por los ranchos vecinos Avanzando con cautela Las piernas Dobladas Y elásticas Hundiéndose lentamente Al pie De una mata De espartillo Al menor rumor hostil Aprendió a no ladrar Por más furor O miedo Que tuviera Y a gruñir De un modo Particularmente sordo Cuando el cuzco De un rancho Defendía a este Del pillaje Aprendió a visitar Los gallineros A separar Dos platos Encimados Con el hocico Y a llevarse en la boca Una lata con grasa A fin de vaciar La impunidad Del pajonal Conoció el gusto De las huascas Ensebadas De los zapatones Untados de grasa Del hollín Pegoteado De una olla Y, alguna vez De la miel Recogida y guardada En un trozo De tacuara Adquirió la prudencia Necesaria Para apartarse Del camino Cuando un pasajero Avanzaba Siguiendolo con los ojos Agachado entre el pasto Y a fines de enero De la mirada Encendida Las orejas Firmes sobre los ojos Y el rabo alto Y provocador Del fosterriere No quedaba Sin un esqueletillo Carnoso Sarnoso De orejas Echadas atrás Y rabo hundido Y traicionero Que trotaba Furtivamente Por los caminos La sequía Continuaba Entre tanto El monte Quedó poco a poco Desierto Pues los animales Se concentraban En los hilos De agua Que habían sido Grandes arroyos Los tres perros Forzaban la distancia Que los separaba Del abrevadero De las bestias Con éxito mediano Pues siendo aquel Muy frecuentado A su vez Por los jaguaretei La caza menor Tornábase desconfiada Fracoso Preocupado Con la ruina Del rozado Y con nuevos disgustos Con el propietario De la tierra No tenía humor Para cazar Ni aún por hambre Y la situación Amenazaba así Tornarse muy crítica Cuando una circunstancia Fortuita Trajo un poco De aliento A la lamentable Jauría Fracoso Debía oír A San Ignacio Y los cuatro perros Que fueron con él Sintieron en sus narices Dilatadas Una impresión De frescura vegetal Vaguísima Si se quiere Pero que acusaba Un poco de vida En aquel infierno De calor y seca En efecto San Ignacio Había sido menos azotado Resultas de lo cual Algunos maizales Aunque miserables Se sostenían en pie No comieron los perros Ese día Pero al regresar Jadeando detrás del caballo Probaron en su memoria Aquella sensación De frescura Y a la noche siguiente Salían juntos En mudo trote Ante San Ignacio En la orilla Del Yabebirí Se sostuvieron Y detuvieron Oliendo el agua Y levantando el hocico Trémulo A la otra costa La luna salía Entonces Con su amarillenta Luz de menguante Los perros Avanzaron cautelosamente Sobre el río A flor de piedra Saltando aquí Nadando allá En un paso Que en agua normal No da fondo A tres metros Sin sacudirse casi Reanudaron el trote Silencioso Y tenaz Hacia el maizal Más cercano Allí el fosterrier Vio como sus compañeros Quebraban los tallos Con los dientes Devorando Con secos mordiscos Que entraban Hasta el marlo Las espigas En choclo Hizo es lo mismo Y durante una hora En el negro cementerio De árboles quemados Que la fúnebre luz Del menguante Volvía más espectral Los perros Se movieron De aquí para allá Entre las cañas Cruñéndose mutuamente Volvieron tres veces más Hasta que la última noche Se un estampido Demasiado cercano Los puso en guardia Más coincidiendo Esta aventura Con la mudanza De Fragoso A San Ignacio Los perros No lo sintieron mucho Fragoso había logrado Por fin Trasladarse allá Al fondo de la colonia El monte El monte Entre tejido De Takuapí Denunciaba tierra Excelente Y aquellas inmensas Mabejas de bambú Tendidas en el suelo Con el machete Debían de preparar Magníficos rozados Cuando Fragoso Se instaló El Takuapí Comenzaba a secarse Rozó Y quemó rápidamente Un cuarto de hectárea Confiando en algún Milagro de lluvia El tiempo Se descompuso En efecto El cielo blanco Se tornó plomo Y en las horas Más calientes Se transparentan En el horizonte Lívidas Horas de cúmulos El termómetro A 39 Y el viento norte Soplando con furia Trajeron al fin 12 milímetros De agua Que Fragoso Aprovechó Para su maíz Muy contento Lo vio nacer Lo vio crecer Magníficamente Hasta 5 centímetros Pero nada más En el Takuapí Bajo él Y alimentándose A caso de sus brotos Viven infinidad De rodeores Cuando aquel se seca Sus huéspedes Se desbandan Y el hambre Los lleva forzosamente A las plantaciones De este modo Los tres perros De Fragoso Que salían una noche Volvieron enseguida Restregándose El hocico mordido Fragoso mató Esa misma noche Cuatro ratas Que asaltaban Su lata de grasa Yahuay no estaba allí Pero la noche siguiente Él y sus compañeros Se internaban en el monte Aunque el fosterer No corría tras el rastro Sabía perfectamente Desenfundar Tatús Y hallar nidos De urúes Cuando Yahuay Se sorprendió Del rodeo Que efectuaban Sus compañeros Para no cruzar el rozado Yahuay avanzó Por él No obstante Y un momento después Lo mordían en una pata Mientras rápidas sombras Corrían a todos lados Yahuay vio lo que era E instantáneamente En plena barbarie De bosque tropical Y miseria Surgieron los ojos brillantes El rabo alto Y músculos Que no recordaba Y subió a su memoria El recuerdo Del viejo Combate con la irara Era la misma mordida La misma mordida Sobre la cruz Un golpe seco De mandíbula Y a otra rata Comprendió también De dónde provenía Aquella nefasta invasión Y con larga serie De juramentos En voz alta Dio su maizal Por perdido Que podía hacer Yahuay solo Fue al rozado Acariciando al fosterrier Y silbó a sus perros Pero apenas Los rastreadores de tigres Sentían los dientes De las ratas En el hocico Chillaban Restregándolo A dos patas Fragoso y Yahuay Hicieron solos El gasto De la jornada Y si el primero Sacó de ella La muñeca dolorida El segundo Echaba al respirar Burbujas sanguinolentas Por la nariz En doce días A pesar de cuanto Hicieron Fragoso Y el fosterrier Para salvarlo El rozado Estaba perdido Las ratas Al igual que Las martinetas Saben muy bien Desenterrar el grano Adherido A una la plantita El tiempo Otra vez de fuego No permitía Ni la sombra De nueva plantación Y Fragoso Se vio forzado A ir a San Ignacio En busca de trabajo Llevando al mismo tiempo Su perro a Cooper Que él No podía ya Entretener Poco ni mucho Lo hacía Con verdadera pena Pues las últimas aventuras Colocando al fosterrier En su verdadero Teatro de caza Habían levantado Muy alta La estima del cazador Por el perrito blanco En el camino El fosterrier Oyó lejanas Las explosiones De los pajonales De llavebirí Ardiendo con la sequía Vio a la vera Del bosque A las vacas Que soportando La nube De tábanos Montadas sobre el tronco Arqueado Hasta alcanzar Las hojas Vio las rígidas Tunas Del monte tropical Dobladas como velas Y sobre el brumoso Horizonte De las tardes De 38 a 40 grados Volvió a ver El sol cayendo Asfixiado En un círculo rojo Y mate Media hora después Entraban en San Ignacio Siendo ya tarde Para llegar Hasta lo de Cooper Fragoso aplazó Para la mañana siguiente Su visita Los tres perros Aunque muertos De hambre No se aventuraron Mucho a merodear En país desconocido Con excepción De Yaguay Al que el recuerdo Bruscamente despierto De las viejas carreras Delante del caballo De Cooper Llevaba en línea recta A casa de su amo Las circunstancias Anormales Porque pasaba el país Con la sequía De cuatro meses Y es preciso saber Lo que esto supone En misiones Hacían que los perros De los peones Ya famélicos En tiempo de abundancia Llevaran sus pillajes Nocturnos A un grado intolerable En pleno día Cooper había tenido Ocasión de perder Tres gallinas Arrebatadas por los perros Hacia el monte Y si se recuerda Que el ingenio De un poblador Aragán Llega hasta Enseñar a sus cachorros Esta maniobra Para aprovecharse Ambos de la presa Se comprenderá Que Cooper Perdiera la paciencia Descargando Irremisiblemente Su escopeta Sobre todo Ladrón nocturno Aunque no usaba Sino perdigones La lección Era a sí mismo dura Así Una noche En el momento Que se iba a acostar Percibió su oído Alerta El ruido De las uñas enemigas Tratando de forzar El tejido de Adam Con un gesto De fastidio Descolgó la escopeta Y saliendo afuera Vio una mancha blanca Que avanzaba Dentro del patio Rápidamente hizo fuego Y a los aullidos Traspasantes del animal Con las patas traseras A la rastra Tuvo un fugitivo Sobresalto Que no pudo explicar Llegó hasta el lugar Pero el perro Había desaparecido ya Y entró de nuevo En la casa ¿Qué fue papá? Le preguntó Desde la cama Su hija ¿Un perro? Sí Repuso Cooper Colgando la escopeta Le tiré un poco De cerca ¿Delante del perro? ¿Papá? No, chico Pasó un momento Pobre Yahuay Prosiguió Julia ¿Cómo estará? Subitamente Cooper recordó La impresión sufrida Al oír aullar Al perro Algo de su Yahuay Había allí Pero pensando también En cuán remota Era esa probabilidad Se durmió tranquilo Fue a la mañana siguiente Muy temprano Cuando Cooper Siguiendo el rastro De sangre Halló a su fosterrier Muerto al borde Del pozo del bananal De pésimo humor Volvió a casa Y la primera pregunta De Julia Fue por el perro chico ¿Murió papá? Sí Allá en el pozo Es Yahuay Tomó la pala Y seguido De sus dos hijos Consternados Fue al pozo Julia Después de mirar Un rato inmóvil Acercó despacio A sollozar Junto al pantalón De Cooper ¿Qué hiciste papá? No sabía chiquita Apártate un momento En el bananal Enterró a su perro Apisonó la tierra Encima Y regresó Profundamente disgustado Llevando de la mano Sus dos chicos Que lloraban despacio Para que su padre No los sintiera Ahora No los sintiera